En la última escena del último episodio de Duybeni, Kanat fue arrestado como el principal sospechoso que golpeó a Leila. Todos los estudiantes se sorprendieron al ver a la policía en el jardín. Entonces el comisario se acercó a Kanat, Merisa y Ozan y les dijo que llevarían a Kanat a la comisaría. En esos momentos, Leila estaba muy alterada. Ekim estaba congelado. En el nuevo episodio, Kanat se dará a conocer porque no hay mucha evidencia. Tal vez Asis pueda salvar a su hermano usando los vídeos que tiene. En Ekim, comenzó a enamorarse de Kanat. De hecho, en el nuevo episodio, Azal presionará a Ekim. Dirá que Ekim está enamorado de Kanat. Ekim se avergonzará en esos momentos. Fikret, quien primero estuvo de acuerdo con Halil, y compró sus vídeos por algo de dinero, luego fue a Suleiman. La escuela ofreció los vídeos a cambio. Salomón no tenía la intención de aceptar esta oferta. Sin embargo, Fikret dijo que podría salvar a Merisa de este problema para siempre a cambio de darle la escuela. Como hay ganadores y perdedores en cada juego, parece que Kanat es el nombre que fue víctima de este juego por ahora. ¿Cómo crees que Kanat saldrá de este punto muerto? Puedes compartir tus comentarios con nosotros. La serie, que hace sonreír al canal con su ratín entre las seres juveniles durante el periodo estival, se espera que continúe a lo largo de la temporada. Aunque todavía no hay claridad sobre este tema, la serie, que es vista con interés por un público fiel, también promete seguir una exitosa gráfica en las redes sociales. ¿Quieres ver la serie en la nueva temporada? Esperando sus opiniones. Sí, amigos, hemos llegado al final de otro vídeo. Puedes llegar al canal oficial de la serie desde la sección de cartas y explicaciones. Si te gusta mi vídeo, no olvides presionar el botón me gusta, deja tu comentario en la sección de comentarios, y suscríbete a mi canal para ver más vídeos. Nos vemos en próximos vídeos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!